Hola gente, ¿cómo están? Este es un video especial para participar de Uplay Para aquellos que quizás les interesan mis videos y quieran saber de qué se trata Bueno, brevemente voy a explicar precisamente de qué se trata las cosas que yo hago Precisamente las temáticas que yo hago En mi interés, bueno, obviamente voy a participar en la categoría Video Blog Y yo ponele, voy a tratar temas como por ejemplo A mi voy a tratar temas como leyendas urbanas, hechos de misterio, refresión Y además, bueno, cosas que pueden ocurrir en nuestra vida cotidiana Y demás temas que quizás ustedes me quieran sugerir Así que bueno, en Youtube te podés suscribir como Matías Jesús Cabrera Y en Facebook también me podés seguir si querés Podés seguirme de maneras muy fáciles Obviamente agregándome como Matías Jesús Cabrera Y además, tengo unos hashtag para que vos puedas seguir todos los videos que yo voy haciendo Hashtag Historia Jesús Mati Hashtag Refresión Jesús Mati Y Hashtag Top Jesús Mati En Top Jesús Mati obviamente ahí pongo el ranking de todas las dedicadas temáticas En Refresión, normalmente trato temas relacionados a la Refresión para que reflexionemos todos los días Y en Historia Jesús Mati Y en Historia Jesús Mati precisamente publico cosas que tengan que ver con terror, leyendas urbanas, misterios Y demás cosas En esos hashtag hay, en esas categorías pongo ese tipo de videos Así que bueno gente, espero que les guste la temática que voy a dedicarme Y bueno, espero tener suerte en Uplay Y que ustedes me hagan el aguante chicos Así que bueno, desde ya muchas gracias Y bueno, ya saben lo que pueden hacer Suscribirse a mi canal de Youtube como Mati Jesús Cabrera Y bueno, y seguirme por Facebook Así que bueno gente, nos vemos y un saludo grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!